Casi Mocho TV presenta Ay, hogar dulce hogar Que bueno es estar de vuelta en casa ¿Saben una cosa? La pasé muy mal Estando poseído por esa anabela Me vienen los recuerdos a la mente Y me da mucho miedo Amor, ¿crees que podrás perdonarme? Prometo que nunca más te engañaré Por más que me posean, por más que me hechicen O lo que sea, mi corazón Siempre será tuyo Si amor, claro que te perdono, pero igual estás castigado ¿Qué? ¿Castigado? Pero, 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 ¿por qué? Bueno, sí sé por qué, pero, pero, ¿cuál es mi castigo? Por un mes vas a limpiar, cocinar Y a cuidar a los chicos solo Yo voy a descansar Bueno, creo que me lo merezco Lo castigaron Vos, no te rías, tú también estás castigado Pero yo, yo, ¿qué? Vamos, vamos a casa Volvamos con los bebitos Lo importante es que estamos todos juntos nuevamente Y somos felices Volvamos a la casa Melande a piruleta Somos muy felices Los bebés, ¿dónde están? ¿Dónde están los bebés? ¡Bebitos! ¿Dónde está? ¿Dónde está el pequeño Woody? ¿Dónde están los juguetes? Los bebés Se habrán caído en el agua ¡Bebés! ¿Dónde están los bebés? ¡G-G-G-G-Bebés! ¿Dónde están? ¡Oh, no! ¡No los encuentro! ¡No los veo! ¡No! ¡No los veo! ¡Dónde están los bebés! ¡Ay, Woody! ¡Qué bueno que viniste! ¡Vi todo! ¡Yo sé lo que sucedió! ¡No, bebé! ¿Qué? ¿Qué pasó, Frocky? ¡Dímelo! ¡Dímelo, por favor! ¿Qué le sucedió a los bebés? ¿Tú te los llevaste? ¡No, no, no! ¡Ya nunca les haría daño! ¡Yo no estaba construyendo mi casa! Estaba recolectando un poco de tierra para poder hacer las paredes ¡Ya estoy cansado de vivir en la calle! ¡Como un pobre mendigo! ¿Por qué ustedes son malos conmigo y no me quieren invitar a dormir a sus casas? ¡Frocky, no tenemos tiempo para eso! ¡Por favor, dinos dónde viste a los niños! ¡Está bien! ¡Los niños! ¡Se los ha llevado! ¡El oloroso pi! ¡El oloroso pi! ¡Es un viejo parecido a Papá Noel! ¡Así con barba! ¡Y muy oloroso! ¡Se llevaron a los niños! ¡Si quieren puedo ir a buscar mis armas! ¡Tengo un palo golpeador muy poderoso! ¡Vamos! ¡Nos ayudaré a rescatarlos! ¡No, no, no, no! ¡Tú quédate aquí! ¡Sólo causarías problemas! ¡Familia! ¡Sé a donde pueda haber llevado a los niños el oloroso pi! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ahora verá ese oloroso! ¡Oloroso pi! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo quería ir con ustedes! ¡Por qué siempre me discriminan así! ¿Acaso soy feo? ¡Es eso! ¡Es que soy feo! Bueno, creo que seguirá siendo en mi casa Voy a romper un poco la... Creo que la podría hacer acá directamente en mi casa ahora que veo ¡Sí! ¡Es una buena idea! Voy a construir mi casa acá abajo Y entonces cuando Buzz salga de su casa Me va a venir y me va a saludar, me va a decir ¡Hola, Forky! ¿Cómo estás? Y yo le voy a decir ¡Hola, vecino! ¿Cómo anda? Y él me va a decir ¡Forky! ¡Amigo! ¿No tienes una tacita de azúcar? Y yo le voy a decir ¡Sí, pasa! ¡Claro! De paso, ¿quieres venir a ver el partido conmigo? ¡Oh, bienvenida! ¡Claro, Forky! ¡Era mi mejor amigo! ¡Ay, es tan triste en mi vida! Vamos a ver Vamos a intentar construir mi casa acá Creo que las paledas las voy a... ¿Por qué se caen los bloques? ¿Por qué? ¡No! ¡Por qué me queda! ¡Fuera, por qué! ¡No me tienes cansado! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Alejate que quiero dormir! ¡Todo el día llorando y molestando! ¡Tómate de acá! ¡Fuera! ¡Vaya, urluya! ¡Si te voy a dar por acá, te voy a dar, ¿eh? ¡Ayuda! 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 ¡Nadie me quiere! ¡Todo me sale mal! ¡Ay! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Qué bonito! Bueno, en realidad es un poco pequeño Pero algo es algo Posiblemente aún así pueda conseguir una esposa ¡He dicho que te cases! ¡Señor, señor, sí! ¡No me quiero molestar porque me voy a ir a pegar de vuelta! ¡Habla despacito, disculpe! ¡Ay! ¿Por qué la vida es tan cruel conmigo? ¡A ver, mi casa! ¡Mi casa bonita! ¡Mi casa preciosa! ¡No, no es linda! ¡Es fea mi casa! ¡No sé construir! ¡No sé hacer nada! ¡Si al menos alguien pudiera ayudarme! ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Casimocho construye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuelo! ¡Casimocho construye! ¡Sí! ¡Potemos! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Casimocho Y estamos en un nuevo episodio de ¡Enchúlame la casa! ¡Ja! Y el día de hoy hemos venido a ayudar al señor Fortin Que adiviná, no hace falta que me digas nada Porque estaba ahí arriba del techo Estaba arreglando la antena de DirecTV de Buzz Lightyear ¡Ja, ja, ja! Y escuché todos tus problemas Por cierto, qué malo que es este tipo ¿Por qué te pegaba? ¡Eh, malvado! No te voy a construir ninguna casa Vos portate bien, ¿eh? ¡Mirá cómo te miro, ¿eh? ¡Ay, Casimocho! ¡Qué bueno que viniste! ¿Entonces qué? ¿Me vas a construir una casa? ¡Por supuesto! ¡El día de hoy le vamos a construir la casa a Forky! Pero no sin antes pedirte que dejes un super like para el video Y si no estás suscrito al canal que estás esperando ¡Suscribite! ¡Y activa esa campanita de hermosa que Dios te dio! ¡Ja, ja, ja! ¿Con quién hablas Casimocho? ¡Con nadie, con nadie! ¡Con nadie! ¡Ven Forky! ¡Acompáñame! Te mostraré un lugar hermoso para que construyas tu casa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con Forky! ¡Le voy a mostrar dónde va a estar su casa! ¡Me quedé enganchado! ¡Ay, me quedé enganchado! ¡Ja, ja, ja! Acá, mirá ¿Te gusta este lugar para que construyamos la casita de Forky? ¿Qué te parece? ¡Justo al lado de la de Bow Slay Tier! ¡Ay, parece un lugar muy bonito! ¡Buenísimo! Entonces, cerrá los ojos o anda a pasear por ahí Y yo, Casimocho, te voy a construir la casa ¡Eh, te puedo decir si quieres, eh! Anda a pasear Anda a contar ovejas, lo que vos quieras Así después de sorpresa ¡Ok, Casimocho! Entonces, vamos a hacerle la casa a Forky ¡Woo! Tengo un problema, no sé quién me va a ayudar Gracias, Casimocho Es que saben chular El de esto sabe, su buen gusto ayudará De mejorar mi casa, alguien se encargará Casimocho Constructor no precisa un tractor Tus manos y talento, él te hará el favor Casimocho Construye, sí, sí, puedo Casimocho Construye, el mejor constructor Cuando tengas problemas, no dudes en llamar Gracias, Casimocho Mi casa va a enchular Todo en mi casa lo va a arreglar Y si es necesario, la va a dinamitar Casimocho Construye, sí, sí, puedo Gracias, Casimocho Tu casa va a enchular ¡Forky! ¡F-F-Forky! ¿Dónde estás, F-Forky? ¡Acá estás! ¡Ya terminé tu casa! ¿Qué estabas haciendo? ¡Estaba quitando esta tierra de la casa de Bush! ¡Ah, muy bien! ¡Muy ordenado el chico! ¡Vení, acompáñame! ¡Vamos a conocer tu casa! ¡A ver si dejan de gritar que quiero dormir! ¡Usted cállese, viejo lesbiano! ¡Vamos a acompañarme, dale! ¡Vamos a conocer la casa de Forky! ¡Muy bien! Entonces, ya podés abrir los ojos con ustedes ¡La casa de Forky! ¡Tarantantón! ¡Tarantantón! ¡Ja, ja! ¡Qué bonita que está! ¡Mirá! ¡Súper, súper bonita! ¡Parece como si fuera una especie de tenedor! ¡Es tu cabeza, Forky! ¡Es tu cabeza! ¡La casa más bonita y sencilla que hay! ¡Ja, ja, ja! ¡Vení! ¡Vamos a conocerla por dentro! ¡Acompáñame, vení! Primero tenemos que subir estas escaleras para poder llegar a la habitación de arriba y acá tenemos lo que es el living, comedor, pieza, todo tiene Bueno, tenía pocos materiales ¿Qué va a hacer? Mirá, acá tenemos tu camita acá tenés la cocina una súper cocina Magisterix la heladera y acá tenés un piano un micrófono y una guitarrita para que puedas cantar que veo pasta de cantante ¡Ah, y gracias Casimocho! ¿Quieres que te cante? ¡No, no, gracias! Y acá tenemos lo que es el baño de Forky y con la escanilla con el inodoro para hacer la cacota está súper chulo y súper guay la casa de Forky Bien, Forky ¿Qué te parece? ¡Contame! ¡Ay, Casimocho! ¡No tengo palabras! ¡Ojalá mis amigos estuvieran acá para ver la casa! ¡Te encontramos! ¡Ya eres nuestro! ¡Vamos, oloroso Pete! ¡Entrega a mis hijos! ¡Y a los míos! ¡No me hagas poner loco, eh! ¿Quieres que me ponga rudo? ¿Acaso quieres que me ponga rudo? ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! No sé cómo me encontraron pero... pero, pero... ¡Ah, sí! ¡Voy a derrotarlo! ¡Vamos, Buzz! ¡Vamos a fusionarnos! ¡Oh, sí! ¡Tan, tararán, 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 tararán! ¡Ahora sí! ¡Te derrotaré! ¡Vamos! ¡A piliar! ¡Y comienza la gran batalla entre la fusión de Buzz Lightyear y Goody contra el oloroso Pete que ha secuestrado a los niños de Toy Story! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Enséñale a no portarse mal a ese viejo! ¡Pobrecitos bebés que han sido secuestrados y llevados a la isla de juguetes! Que sí, por cierto, no viste el anterior capítulo pero dejo ahí al final para que lo veas ¡No, barra, que lo tirá! ¡Lo tiró! ¡Bueno, creo que lo robé! ¡Sí, lo derroté! ¡Lo derroté! ¡Soy el mejor! ¡El mejor del mundo! ¡Tere! ¡Tere! ¡Ay, ah! ¡No parece que no aprendes, ¿verdad? ¡Oh! Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si me beses, yo ya soy tu amigo fiel ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Les cantamos a los niños! ¡Ay, amigos! ¡Qué bueno verlos! ¿Adivinen qué? ¡Casi mucho me construyo una casa! ¡Yo soy tu amigo fiel! ¡Muchachos! ¡Vamos a festejar! ¡Vamos a mi casa! ¡Hay pizza para todos! ¡Sí! ¡Hola, muchachos! ¡Quiero mostrarles la casa! ¡Somos todos amigos! ¡La, la, la, la! ¡Estamos muy felices! ¡Muchachos! ¡Muchachos, esperen! ¡Quiero mostrarles mi casa! ¡Estoy muy solo! ¡Nadie me quiere! ¡Si al menos tuviera una novia o algo! ¡Somos todos os da! ¡Detco está mi casa! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! ¡Un c�a encuentro! ¡Estoy muy feliz! ¡Vamos a todos tuseing MICHAELES! ¡Estoy muy Yay! ¡Felago te enrique! ¡Suscríbete al canal! ¡Esable de like, ¡espués de que te inviuna! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!